Un Belén de Fantasía Un Belén de Fantasía El Pirata, Malapatas, Bambi y el Lobo Feroz El Belén están plantando, arrullando al niño dios Y entre el gato con botas, con el Príncipe sin vas Y pinocho de madera, una cuna traerá, y Jesús con alegría en mi casa nacerá. Y pinocho de madera, una cuna traerá, y Jesús con alegría en mi casa nacerá. Y pinocho de madera, una cuna traerá, y Jesús con alegría en mi casa nacerá. Y pinocho de madera, una cuna traerá, y Jesús con alegría en mi casa nacerá. Un melén de fantasía a llevar la Navidad.